Vámonos con mi compañero Jorge González, que está en algún punto de la Ciudad de México. Jorge, cuéntanos dónde andas y qué hay por allá. Irán, qué gusto me da saludarte. Muy buenos días, amigos de Pisa y Corre. Y nos encontramos transmitiendo en vivo, exactamente aquí en el corazón de la Ciudad de México. Y es bueno, Palacio Nacional el que tenemos aquí a las espaldas, porque llegó una marcha. Esta marcha son operadores turísticos, son transportistas que llevan a las personas a los diferentes puntos turísticos de este país. Y bueno, pues han quedado prácticamente sin ningún tipo de ingreso debido a esta contingencia. Por este motivo, pues han decidido hacer esta manifestación. Ellos vinieron caminando por la calzada San Antonio Abad 20 de noviembre. Llegaron exactamente aquí a Palacio Nacional para pedir apoyos al gobierno federal. Porque bueno, pues esta situación está bastante complicada para ellos y para muchos otros trabajadores. Lo hemos venido reportando durante toda la semana. Que bueno, pues están pidiendo apoyos, alguna ayuda que tengan precisamente para pasar esta situación. Por lo pronto, pues únicamente se encuentran en dos carriles del circuito de la Plaza de la Constitución. Y ya ingresaron este pliego petitorio a las autoridades de atención ciudadana de aquí, de Palacio Nacional. La circulación, como podrás observar, pues es escasa. Hay muy pocos vehículos circulando aquí por toda esta zona. Sin embargo, pues hay que tener cuidado en este perímetro. Y ya por último, Irán, te refiero, pues estas vallas metálicas aquí en la plancha del Zócalo Capitalino. Que las han puesto en muchos lugares públicos para que la gente no venga a reunirse este jueves santo. Por supuesto, hay un poco menos de gente. Y pues los locales, toda esta zona de joyerías, toda la zona del centro, pues la estamos observando prácticamente cerrada. No al 100%, pero sí cuando menos al 90%. Por lo pronto, la información que tenemos, Irán, regresamos contigo. Bien, Jorge, te agradezco todos los detalles. Y pues sí, efectivamente, ya es que la cartera y tampoco el estómago conoce de contingencias desafortunadamente. Gracias, Jorge. Mientras tanto, ya de regreso aquí en los estudios de Pisa y Corre. Vámonos con un resumen de la información con mi compañera Nina Cervantes. Nina, vamos contigo. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la población a continuar respetando la sana distancia. Que continuemos actuando como lo venimos haciendo. Nos estamos portando bien, muy bien, requete bien, porque se están acatando las recomendaciones. En el Eje 5 Sur, Avenida de las Torres, Colonia Santa María hasta Huacán, en Iztapalapa, un tráiler embistió a varios vehículos que se encontraban estacionados a la espera de la luz verde del semáforo. El conductor de la unidad aseguró que se quedó sin frenos. Ocho automóviles sufrieron daños y dos personas fueron atendidas en el lugar. Informa la Asociación de Bancos de México que las sucursales de todo el país permanecerán cerradas al público este jueves 9 y mañana 10 de abril correspondientes a la Semana Santa. Elementos de la Marina expulsaron a decenas de turistas que se reunieron en las playas de Acapulco pese a las restricciones impuestas para evitar la propagación del coronavirus. Con equipo antimotín en mano y acompañados por policías turísticos, los marinos desalojaron a los visitantes en su mayoría procedentes de la Ciudad de México. En Bolivia, la policía detuvo a Faustino Yucra, dirigente cocalero que fue filmado recibiendo instrucciones por teléfono supuestamente del expresidente Evo Morales, lo anterior para bloquear el ingreso de alimentos a las ciudades durante la crisis política y social vivida en el país durante el mes de noviembre de 2019. Era buscado desde hacía meses y fue aprendido en el municipio boliviano de Tarabuco.